Arrancamos esta segunda parte de Sol y Pasión y nos vamos a ir también fuera de nuestra ciudad en estos primeros compases del programa. Miren, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías en Málaga trabaja bajo la denominación de Agrupación de Cofradías. En este año de 2021 está celebrando su primer centenario, 100 años, fíjense ya, de esa organización de cofrades malagueños en pos de la Semana Santa, de la organización de la Semana Santa. Bueno, les voy a poner unas imágenes de lo que fue un solemne pontifical dirigido por el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Málaga, don Jesús Catalá, que servía para abrir los actos que van a conmemorar los cofrades malagueños. Así que vean con qué cariño, con qué dedicación, con qué clasicismo y categoría los cofrades de Málaga en su catedral. También la querida Manquita acogía este primer acto que iban a desarrollar todos los cofrades de Málaga. 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 T Filipina. que hemos visto las imágenes desde la santa iglesia catedral malagueña en la capital de la costa del sol pero ahora fíjense para que vean también lo bien que lo hacen los cofrades en malagueños vamos a conocer un poco más de esa historia de estos 100 años de la agrupación de cofradías malagueña más imágenes y más contenido para acercarnos estos 100 años de historia de la agrupación de cofradías la semana santa naturalmente son unas celebraciones que tienen un origen religioso pero que a través de los años han ido adquiriendo pues otras características no se puede entender la historia de la agrupación de cofradías estos 100 años sin ponerla en relación con el contexto histórico en general de málaga de españa la década de 1930 resultó absolutamente nefasta para la semana santa de mal la situación política y económica no era la más adecuada para que las cofradías salieran a la calle en esos años 70 la juventud rompe con fuerza en la semana santa de malaga y todo eso al final acabó afectando a la vida de las compañías a todos nos cambió la vida de hecho hoy en día todos o casi todos seguimos vinculados de alguna manera en aquello que vivimos lo más curioso de todo es que yo creo que ninguno de los que empezamos en aquello teníamos ni idea de lo que era la jmj antes de empezar con esto la música tiene el poder la capacidad de llevarnos al momento justo que quiere el cofrado es verdad que el régimen de los vencedores incentivó el regreso la vuelta de las procesiones a la calle pero se carecía absolutamente de todo el fervor y el esfuerzo admirable del pueblo de málaga no tengo más remedio que afirmar porque conozco también lo sucedido en el resto de españa que en málaga si fue pionera en la introducción de las mujeres en las cofradías todas las hermandades entienden tienen en su vocalía de caridad precisamente ese fin de acercarse al más necesitado es una hermandad pero es una gran familia que se reúne en torno unos titulares a los cuales veneran a los cuales la reza finalmente corinto no deja de ser una procesión más dentro de la semana santa de málaga solo que no tiene horario de salida ni tiene hora de encierro de los tronos aquí las cofradías han dado un salto enorme porque han llegado a tener hasta sus propias bandas de la música que eso era como impensable el hecho de celebrar los 100 años yo creo que es muy importante desde que antonio baena decidió agrupar a las cofradías a ellos les movían pues el amor y el cariño por la semana santa y que gracias a dios el 21 de enero del año 21 cumpliremos 100 años y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y les comento por último que este sábado está prevista la presentación del cartel del Viacrucis de la Unión de Hermandades Ojo que siempre se hace el lunes, primer lunes de cuaresma En esta ocasión parece que no va a ser así Iremos informando de la fecha definitiva Pero bueno, para que sepan ustedes que el sábado ya se podrá publicar dicho cartel Bueno, y entro en materia y presento prácticamente la recta de este Sol y Pasión Recta final de este Sol y Pasión Alguien que con frecuencia se nos aparece por el programa Y que no lo hace desde las pasadas navidades Querido Kiko Agüín, muy buenas y bienvenido Buenas Juan Antonio, ¿qué tal? Bueno, aquí pues está dando de mucho No va a haber pasos en la calle Pero está dando de mucho la precuaresma de la ciudad Lógico porque con esto de querer llenar el cuerpo de algo que no va a venir Es muy complejo, muy complicado Porque de aquí a nada está floreciendo el azar De aquí a nada estaríamos ya algún que otro mirón en los ensayos de costalero O tanto y tanto como en Jerez Preparando sus robas para iniciar los ensayos Y bueno, y los cultos Aunque me quedo perplejo cuando has estado comentando Que son, has empezado con los que lo hacen Que los que los suspenden Lo cual me llama la atención Es que no lo entiendo Porque qué razón de fuerza mayor hay para suspender unos cultos Capacidad de una capilla o una iglesia A lo mejor, tal vez Pero eso son contadas Las habitas en Jerez Las habitas en iglesias espaciosas Y puede haber un aforo considerable Y si no, Kiko, hasta el 30% que quepa Es lamentable decirle a un hermano que se salga de la capilla Evidentemente Pero si es Bueno, pero estamos hablando de Vamos, que a los cultos no van 200 Correcto Quitando 3-4 hermandades en la ciudad Sabemos que más de 50 personas No van a los cultos No van a los cultos Si es verdad que el día de la función principal Ahí aparecemos todo con la molía de plata Los niños Con el escudo Los niños, las medallas Todo el set El set cofrade El kit cofrade El kit cofrade Hablando de kit cofrade Este año era indispensable Un decreto Uno más Porque nuestro Y bueno, desde suspensión de la Semana Santa Que a buenas horas mandan gas verde Como dice el refrán ¿No? Cuando Bueno, la verdad es que El administrador diocesano va a decreto por semana No, claro Es que no tenemos obispos Por tanto, supongo yo Que él este regirá Por la curia diocesana Y también por indicaciones Supongo yo del arzobispo de Sevilla Que es la provincia a la que pertenece Hasta que no haya un ordinario Con el buen sentido de la palabra Que mande y coja el bastón El bastón de Piscopo Sí, es verdad Que en Sevilla Don Juan José Atrevió ya Casi el 29-30 de diciembre A decretar Que no iba a haber Decir Hombre, con toda la razón del mundo Por ejemplo Porque es un arzobispo genial Y segundo Porque fue lo primero que hizo Tras regresar a una operación De la vista Este hombre está muy delicado ya Está ya emérito Bueno, emérito Está dimisionado Prácticamente Tiene su carta Está esperando el relevo Y lo primero que hizo Tras llegar De restablecerse De la operación Pues firmar El decreto de suspensión De la Semana Santa ¿Por qué hizo eso tan rápido Y tan veloz Y tan precipitadamente Como dijeron Por allí por Sevilla O cogiendo incluso la gente Por sorpresa Sabiendo que todo el mundo Que no iba a haber Semana Santa Claro Hombre, evidentemente Yo pienso Es una conjetura mía propia Que es que El arzobispo de Sevilla No iba a esperar A ninguna reunión Con el presidente De la Junta de Lucía Para ver qué se hacía Con la Semana Santa La Semana Santa Es una celebración religiosa Con una liturgia De la Iglesia Católica Apostólica y Romana En donde mandan Las hermandades Son iglesias Y por tanto Mandan los obispos Y los obispos Son los que dicen Que tienen que hacer No el presidente De la Junta de Lucía O hay que esperar El presidente De la Junta de Lucía A que se reúna Con los presidentes De los consejos Para que se hacen En la Semana Santa Hagan ustedes Hagan lo que les dé la gana Monten las exposiciones Que quieran Pero ojo La Semana Santa No hay procesiones Porque lo digo yo Y soy el que mando Pues este es el decreto Aquí de nuestro administrador Dios César Fue prohibido a las procesiones Incluso montar los pasos Suspensión de todos los actos De cultos externos Organizados por hermandades Y cofradía No lo digo en Sevilla Es que no me ha venido La memoria De que había Esta polémica De montar los pasos Bueno los pasos Con las imágenes No Los pasos sí Con las imágenes Arriba no Eso sí Además Sevilla Prácticamente ya Y sigo teniendo papeles Por aquí El 30 de diciembre El consejo local De hermandades Y cofradía de Sevilla Anunciaba ya En las Bueno Las magníficas instalaciones De Cajasol En su sede central Del centro de Sevilla Pues la La culminación De una gran exposición Cofrade Sí exactamente Que lleva un nombre En latín Que es Si lo veo por aquí In nomine de In nomine de Patrimonio de la Semana Santa De Sevilla En nombre de Dios Aquí se llama Cofradía Las huellas del tiempo En Jerez Algo más laico A lo que voy Kiko Es que allí ya en diciembre Se tenía claro Que Dónde Cómo Y cuándo Iba a haber una exposición De enseres cofrades De la ciudad de Sevilla Abierto al público Aquí es verdad Que ha habido una comisión Formada por hermanos mayores Por consejero Que han esperado A reunirse con el presidente De la Junta de Andalucía De ahí Dionisio Bueno pues salió Por Petera Rajando de Sevilla En fin Que esperaron Ese arruinó Con el presidente De la Junta Que reconfirmó Que bueno Que las cosas Para la Semana Santa En cuanto a la pandemia Ya van a estar Como van a estar Como todos suponen Que van a estar Desgraciadamente Y que por tanto Había que Que cada Conceso Buscar la visuela Para montar Un arco Para bueno No perder El ritmo Al gusanillo Semanas antero Pero claro Una exposición Que me llene a mí Ver lo mismo Que yo veo En mi ciudad Si te han prohibido Salir a Sevilla Porque no puedo salir De Jerez Supongamos Que estamos así Para entonces No puedo ver La de Sevilla Y viceversa Tampoco la de Sevilla La de Jerez Y así entre Todas las localidades Y tampoco era cierto Que enseres De la ciudad de Jerez Hayan sido solicitados En Sevilla Cajasol Tenía la intención De solicitar Enseres De O arte Arte cofrade Vendido A enmandades De fuera De la de Sevilla Evidentemente Era número uno En ese En ese capítulo De Jerez Pero bueno Pero fue iniciativa De la entidad Que patrocina La exposición No del propio Consejo De la de Cofradía De Sevilla Fue de la entidad Que patrocina Evidentemente Con unas vistas comerciales Como todas estas cosas Quien paga Pues tiene también Otros objetivos Pero sin embargo Más me llamó la atención Que En unas declaraciones En un programa Cofra de Manía En una entrevista Le hizo Andrés Cañada Resulta que Dioniso Díaz Se despacha Con unas Rotundísimas declaraciones En las que habla De desvalijar Usa términos Como desvalijar Otras ciudades Más pequeñas O Hacer las cosas Con clase O sin ellas Claro A mí Eso Que lo escuche Esta declaración La escuche De un programa sevillano De radio De Cofradía de Sevilla Que lo pusieron Como una cosa Bueno Sorprendente De cómo había reaccionado El presidente de Jerez Sobre que se pidieran Cofradía de Sevilla Más allá de sus fronteras No sé si Ya lo expresé En un artículo Pero bueno Lo reitero Lo repito Hay que saber Hay que saber Decir las cosas Y se pueden decir De múltiples formas Seguro seguro Que es mucho mejor Que usando Desvalijar Y el estilo La clase Bueno No es la primera vez Que muchos en seres jerezanos Han ido a Sevilla Y iba a ser la última Ha ido hasta el mayor dolor Que más queremos Para ponerlo En un altarcito En el patio central De la casa En Fernando de Sevilla Eso lo hemos visto O sea que Han seguido muchas veces De Jerez Porque es un patrimonio Que añoran en Sevilla Claro Los más viejos Claro Bueno Aquí hubo Había una Hay una comisión mixta Entre hermanos mayores Consejeros Pensando Que íbamos a hacer Íbamos a ir a IFECA Íbamos a montar dos Íbamos a IFECA Y había que pagar una entrada Después eso no estaba muy claro Al final En los claustros Hombre Los claustros es más adecuado IFECA es muy frío Y muy feo Y aparte Y aparte de todo ello Para que ustedes se enteren bien De cómo fue la historia Y cómo se presenta Ese proyecto Aquí tenemos estas declaraciones De esa rueda de presa conjunta Entre la señora alcaldesa Y el presidente del consejo Eso se va a poder disfrutar Como ha dicho la señora alcaldesa Los claustros De Santo Domingo Desde el 19 de marzo Al 11 de abril Desde el viernes Antes del pregón Hasta el domingo De la divina misericordia Una semana después De Semana Santa Para facilitar Y retrasar en el tiempo Esperando Y Dios lo quiera Que tengamos las mejores condiciones sanitarias En la ciudad En la provincia Y en la comunidad El título de la exposición Es Cofradías La huella del tiempo En Jerez Y vienen a trocar un poco Con lo que he comentado antes Las cofradías Y la huella del tiempo A lo largo de los siglos De la historia Todos los jerezanos Que han colaborado Con su inmenso trabajo Sus donativos Granito a granito En que Las hermandades Tengan Esos maravillosos Pasos de palio Esos enseres Esos cruces de guía Y eso La verdad que Es incalculable Y hay que estarle agradecido Por tanto A mí me Me llena de orgullo Poder comentaros Ya a día de hoy Que Entre otras muchas piezas Que ya tenemos confirmadas Y que A lo largo de los días Seguiremos aumentando Tenemos Confirmada Desde la hermandad Del Cristo de la aspiración La cruz de plata Y la vela Del Santísimo Cristo de la aspiración Estarán expuestas El túnico de las aves frías De Jesús Nazareno De la hermandad De Jesús Nazareno De la Alameda de Cristina El palio completo Del desconsuelo De la hermandad De los judíos De San Mateo El palio completo De la piedad De la hermandad De Santo Entierro Ya con esto Se puede montar Cualquier museo La verdad que Como he dicho antes Varias de estas piezas Han sido pedidas Por otras localidades Y las vamos a disfrutar Aquí en Jerez Bueno Kiko Pues nos vamos a los cloutros Estamos allí Bueno ojo ¿Por dónde entran las pariguelas No caen por la puerta De los cloutros? Las pariguelas montadas ¿Eso me han dicho a mí? No me han dicho no A mí me lo han dicho Pero tú lo sabes bien Sí, sí ¿No has trabajado mucho En los cloutros? No, no, no Yo no he trabajado En los cloutros Simplemente que Un allegado Conocido Que está Allí Pues me ha dicho Que Que allí han ido ya Los de hermandades Algunos responsables Para ver si cae Por la puerta De una periguela Pero es que la periguela Si entra por la puerta Normal donde se visitan Los cloutros Entra por ahí Pero hay que hacer un giro Entrar un recodo Prácticamente Meterse en un tunelito Un pasillo largo Sí Y después volver a girar Que no cabe Por ahí no cabe Una periguela montada O sea No sé cómo A los A los Bayotónomos Le va a dar este año El potosí O mejor dicho Un síncope Porque Entre montar los pasos Que ya ha habido Algún bayotomo Que ha admitido De alguna hermandad Por no haber contado Con él A la hora de decirle Que vamos a llevar Paso y montarlo El día entero Que ha ocurrido ya O sea que esto Está generando Algunas crisis En las hermandades De todas maneras Yo creo que es un éxito Por lo menos Hay algo Algo tangible Que se puede ver Aunque sean los pasos Montados En Semana Santa Hombre todos Esperemos que el éxito De esto Además de que los jerezanos Lo disfrutemos En un sitio tan magnífico Que haga buen tiempo Es que puedan venir Los del puerto Los de San Luz Yo prefiero que La Semana Santa Caiga a la mundial Pero quiero decir Lo que nos faltaba Es que hubiera tiempo Primaveral Que bueno Que haga Quiero decir Buen tiempo Que no estemos Confinados Que podamos salir A la calle Y pueda venir Gente de otras localidades Y que un jerezano Pueda ir a Sevilla Y un sevillano Pueda venir a Jerez Y que podamos disfrutar Todo ello va a ser Entre los días 19 de marzo San José Y 11 de abril No se sabe todavía El costo ¿No? Kiko Que puede tener Este tipo de infraestructuras Es costoso Hombre claro Supongo yo Que esto necesita Una infraestructura Aunque sea mínima Porque habrá que sujetar Las piezas Los pasos Hay que llevarlos allí Hace falta hacer un seguro O no sé qué La policía esté Pero evidentemente Vigilando el interior De los claustros Pero claro Si yo cedo en seres Que son susceptibles De que puedan quemarse Puedan estropearse Por un vándalo O puedan quemarse Incendiados Llegando a este extremo Estas cosas Suelen asegurarse Porque eso ya Es un primer coste Y no se echa de menos ¿Verdad? Kiko Alguna institución Pública o privada Que costee Que ayude A que Bueno No se van a montar Los palcos El ayuntamiento No va a montar palcos Que es verdad Que ponía la mano de obra Y toda la estructura Pero alguna institución Pública o privada Que ayude a sufragar Diputación No sé Algún patronato Alguna compañía Importante Si Cajasol Lo está haciendo en Sevilla Porque no en Jerez Es una pregunta Que yo hago Tanta reigambre Tiene Cajasol En una ciudad Como en otra Porque parte de Cajasol Aunque sea ya Aunque ya esto sea Una mota de polvo En el universo Esta caja de ahorro De Jerez Ahí de ese conglomerado Que ahora es la calle A partir de ahora Algo hay Algo queda Pero bueno Al menos que podrían fijarse En Jerez Que oye Echaron un cable Porque hay una exposición Que va a montar Un batiburrillo De tiestos Más bonito Más feo Mejores o peores A ver que ponerlo Con un criterio expositivo Es decir Iluminación Cárteles indicativos Señal Señal ética En fin Cosas necesarias Para una exposición Que se quiera Tener como tal Una gran exposición Kiko El próximo miércoles Miércoles de ceniza Se echa de menos Ya decía Esta precuálida ¿Pueden poner la ceniza O cómo lo hacen? ¿O la esparcen en la cabeza? ¿Es verdad? No, no Creo que la esparcen en la cabeza Ah bueno pues Lo escuché en algún sitio Pero que ya se había impuesto La norma De que el cura No te ponen la cruz de ceniza En la frente Sino que te lo esparcen Así Esto Tú lo has hecho Flash Aspergindo de la ceniza Bueno A lo que Lo que estamos viendo ¿Verdad Kiko? Pero mejor verlo ¿Verdad? Porque hay otros Que desgraciadamente No lo ven Exactamente Decía que llegábamos A la cuaresma Que se presenta El cartel Del Via Crucis Via Crucis Que siempre es El primer lunes De cuaresma Este año Se va a dilatar Un poquito en el tiempo ¿No? Se va a ir un poquito Bueno lógico también Es decir Los poquitos actos Que haya Puedes pasearlo Entre la cuaresma Para que haya Cierto contenido Se presentará también El cartel De la semana santa El próximo sábado 20 En fin Vamos avanzando ¿Pero eso va a ser público O no? Bueno Pues dependerá un poco También de De todas Las medidas Y del espacio Donde se vaya a presentar ¿Dónde lo van a hacer? No lo saben todavía Bueno Ahí están Ahí están La verdad es que no tiene que ser fácil Yo lo comprendo muchas veces Muchas veces estas cosas Porque es complicado Yo tengo interés Por ver ese cartel Porque es un cartel Que va a ser Digno de verse Porque oye Que un tatuador profesional Muy bueno Por cierto Con mucha buena fama Algún cartel De semana santa Tiene su cosa ¿No? De verlo Analizarlo Y ver que ha creado Lo suyo sería Que fuera un tatuaje Bueno Habrá la opción Tatuaje Supongo yo Para llevar Aquí en el pecho En el hombro Lleva tatuado La imagen De su cofradía En fin A la que le tiene devoción Yo me imagino Que eso sería Una buena idea O algo normal Puede encontrar Un filón de negocio También ese hombre Parte del cartel Es aplicable Un tatuaje Quería comentar Contigo Ya lo hemos hecho Un poco de paso Eso Porque las hermandades No están llevando a cabo Sus cultos ¿Cuándo se pueden Aplazar esos cultos? ¿Podemos hacer los cultos De cuaresma En junio? No Porque la palabra Lo dice La misma palabra Lo dice Cultos cuares males No lo hace Por pentecosteo Por el corpus ¿No? Vamos en junio A hacerlo Lo hacemos en septiembre Antes de la patrona Después No tiene sentido Los cultos son Cuando tienen que ser Pero es que no Excepto aquellas hermandades Me pongo ahora en la cabeza La esperanza de la yedra Que oye Que la capacidad De la cabilla Es muy pequeño O el Cristo De la aspiración O quien más Hacía bote pronto Es decir El Cristo del amor También tiene la capacidad Muy pequeña Algunas así Puedan tener problemas De capacidad de hermanos Entonces Tendrían que pensar Dicen ¿Qué hacemos? ¿Los aplazamos? ¿Los suspendemos? ¿O vamos a otro sitio? Ir a otro sitio Supone meter la imagen En un furgón Y vámonos a otro sitio Claro Eso para muchos Es anatema Pero es lo que hay Y por tanto No sé No sé Pero vamos En cualquier caso Exceptuando esas Pocas Que tienen problemas De capacidad De sus templos El resto no entiendo Por qué Aplazamientos O suspensiones De hecho Hay que ver otra cosa También otra circunstancia Kiko Aparte de la exposición De los claustros Cada hermandad Podrá en su sede canónica Exponer Sus imágenes A veneración pública Es más Lo dice así Este decreto Anima Que haya devoción En esta próxima Corezma Por supuesto Y a que las festividades De nuestra Semana Santa Estén llenas De esplendor En los templos En las parroquias En las iglesias Con lo cual Pues bueno Habrá hermandades Que no cedan nada Para la exposición De los claustros Y en su propia parroquia O iglesia Monte su exposición particular No sé si una exposición Cabe en una iglesia Pero vamos En cualquier caso Me alegra Que de que Poner el manto Poner el palo No haya usado El término veneración De las imágenes Porque es que Se ha acuñado Esa veneración Como sinónimo De besamanos Claro Es decir Ya no hay besamanos Lo contrario Digamos lo contrario No El sustitutivo Es una veneración Pero las imágenes Siempre se están venerando Sus altares Siempre Está la veneración De los hermanos De votos De todo el mundo Los altares Por tanto Será un acto De veneración Extraordinario Porque se montará Un altar especial Claro Con flores Y sobre todo Fíjense O acuérdense Nos acordamos De las hermandades Que están más cercanas Que son sectenarios Por ejemplo Las angustias O el mayor dolor Terminan prácticamente A dos días De la salud Claro El viernes de dolores Pues imagínate Pues tendrán prácticamente Allí montado No Tienen montados los pasos Los tienen todos montados Es decir A falta de poner la imagen En los altos y las flores Lógicamente Claro Por eso ya se sabe Que es así Los vineros de dolores Pero que aplazar O sorprenden unos cultos A no ser que sea Por causa de fuerza mayor Capacidad Etcétera Etcétera No lo entiendo Porque lo que no se haga Ahora no se recupera O sea Son cultos cuares males Así nos vamos Los cultos eucarísticos Los cultos que sean Pero estos son los cuares males Así nos vamos a despedir ahora Y luego va a ver Kiko Porque hay todos ustedes Kiko muchas gracias Hemos dado un repasito A algunos temas de interés En lo que es Antes del inicio De la cuaresma Que es importante El próximo miércoles Miércoles de ceniza Entonces el lunes No es el Vía Crucis El lunes de momento No será el Vía Crucis Está sin el día O sea no hay fecha De momento Hay fecha pero es más lejana Ya la confirmaremos Si vamos a ir También Miren Llevamos unos programas Verdad Kiko Un poco trágico De que se nos fallece La gente Y es que es verdad Es que fallece muchísima gente Mucha gente conocida De Paco Barra De la familia de Tacho Bueno es que ha sido Y estos días Parecía que estábamos más tranquilos Pero miren En el ámbito cofrade Kiko Bernal nos ha dejado Kiko Bernal efectivamente De la soledad de siempre Ya nos faltaba Desde hace unos años Su hermano Juan Juan Bernal Correcto Kiko nos ha dejado Nos queda el bueno de Manolo Lolo Bernal Que bueno está entre nosotros Felizmente Y desde aquí le mandamos A toda la familia Bernal Un fuerte abrazo Y miren Nos llegaba también El fin de semana La tristísima noticia De Enrique Guillén De Kike Guillén De Kike Guillén efectivamente Un profesional de la medicina Médico ginecólogo Cofrade de la hermandad Del perdón Y que bueno pues En plena madurez Impactó bastante Su fallecimiento Porque ciertamente Ha estado peleando Con un cáncer Con un cáncer Y haciéndolo Pudo superar Y fíjense También este programa Nos sirve un poco Para ofrecerles A su familia Nuestras condolencias Y por supuesto Todos ustedes Que vean Que la cosa sigue mal ¿Verdad? Eso está en la calle La vida Está en la calle Es decir Estamos pasando una época Funesta Y como tal Hay que asumirlo Y superarlo Como mejor se pueda Siempre poniendo Los cofrades Todo de su parte Claro No incitando A hacer actos públicos En la calle Y concentrar gente Insisto en ello No pongamos la nota Discordante Con nadie O casi nadie La está poniendo Excepto aquellos burros Que están montando Botellonas Manifestaciones De que no me quiero nada Etcétera Etcétera Porque no tiene sentido No seamos los cofrades Los que salgamos Seguemos los pies del tiesto Sería un absurdo Pues miren Una muestra De que una hermandad Puede celebrar sus cultos Y además facilitarle A los hermanos Que no puedan ir Que no quieran ir Que no entren ese día Porque hay mucho Pues por ejemplo Una muestra Está celebrando Esta semana En la sevillana iglesia De San Juan de la Palma Los cultos La madre maestra La hermandad De la amargura De Sevilla Les voy a dejar Con lo que hacen Todos los días A la hora De su septenario Que es Su señal por Youtube O por Facebook De la hermandad Para facilitar Y que vean Los hermanos Desde casa Con su ordenador O su tablet Los cultos De la propia hermandad Correcto Pero van a ver En estas imágenes Como también hay gente En San Juan de la Palma El aforo permitido El aforo permitido Exactamente Pues no puede ser De otra forma Con la preciosa imagen Gracias Kiko Por estar con nosotros Hasta otro día Con la preciosa imagen De la Virgen de la Amargura Y San Juan Nos despedimos Desde Sevilla Y que vean Y es verdad Que esto es un servicio Que hacen La Junta de Gobierno A sus hermanos Que no pueden ir Que costará un dinero Con una realización Y demás Pero que lo disfrutarán Y lo rezarán Porque la Virgen Se lo merece Y nos hace mucha falta Volvemos el próximo miércoles Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!